Jugaremos, jugamos, corte, jugaremos, muévete luz verde, jugaremos, corre, corre, muévete luz verde, jugaremos, muévete luz verde, ¡Ay, sigue la muñeca! ¡Tiquín! La voy a desconectar. Felicidades, pasaron a la siguiente ronda. Ahora sí, síganme. Ok, ok. Uy, qué miedo. Síganme, síganme. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, señorito? Díganos. Ustedes verán, y espero que ustedes lo jueguen con los chichitos. ¿Eh? ¿Y por qué tienen esas tres tortillas? Ya van a ver, ya no hablen más. Ok. Ok. Cada quien va a tener uno. Cójanlo. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cuando la detapen, va a tener una aguja. Ustedes tienen que tratar que no se parta la galleta. Por si no, ya van a ver lo que les va a pasar con los otros. Sí, sí, sí. Ay, Dios, qué miedo tengo. Si quieren, se ponen en cualquier lugar. No, ya me voy a quedar aquí. Yo también. A ver, muy bien. Ay, no, partí la galleta. No, por favor, no me mate. Jugador 391. Uno, eliminado. No. La galleta, ya me la comeré. Oye, no te la comas. Ay, tantos que hablas. Vamos a ver los otros. Comiencen, no han comenzado. A ver. Sí, 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 ya no, 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 no hay nada malo, por favor. Tengo unos hijos. Solo quiero el dinero porque tengo unos hijos. Ok. Comienza. Corre, corre. Ok. A ver. Estate atento. La pasé, la pasé, la pasé. Jugador 1. Pasar ronda. Bueno, es la última parte. Bien. Vamos con los otros. Yo me voy a comprar un helado. Mmm, heladito, heladito. ¿Qué estás haciendo? Ay, espérate, pero ya yo... Vamos a seguir, vamos. A ver. Ay, Dios. Helado. Voy a ir. En la galleta. No, la partí, la partí. No. Jugador 2. Eliminado. Brr. Felicitaciones. Eres el ganador. ¿Y mi dinero? ¿Qué dinero? Estúpido. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Ay, yo... Deme mi dinero. Uy. Listo, lo matamos. Vámonos. Y bueno, chiquillos, hasta aquí termina la historia de hoy. Esta es la parte final, porque la parte del puente, creo, no la sé hacer. No sé dónde tenerla. Y esta es la parte última. Bueno, y bueno, chiquillos, hasta aquí termina el video de hoy. El video es suscribirte, dale like y activa la campanita. Y si quieres la parte de mostrando mi inventario de Adobe Meet, dale like, suscríbete y activa la campanita para que la campanita se ponga gris. Gracias.